Candidata, ¿qué propondría para eliminar la corrupción en su gobierno en caso de ganar las elecciones en concreto? Traer un buen desarrollo, incluyendo a todas las fábricas o la pesca, o que haya una reactivación buena para atraer al turismo y incrustarlo, porque tenemos mucho que hacer en turismo, y creo que reactivándolo nos dejaría muy buena renumeración económica. ¿El turismo sería entonces una base para poder combatir la corrupción en su gobierno en caso de llegar? Sí, hay mucha, por ejemplo, Calakmul, hay mucha parte virgen que si se reactivara en un momento sería muy bueno, porque traería el turismo. Inclusive en Champotó, toda esa riviera, si se hiciera un buen turismo, nos traería una derrama económica muy bien renumerada. Menciona que ha habido corrupción, en el caso particular del turismo, ¿hay algún ejemplo concreto que nos pueda comentar o informar de corrupción en Campeche, en el área de turismo? No, no tengo ningún dato. Aprovecho que estamos aquí y quiero decirte de frente al candidato de Movimiento Ciudadano, Eliseo, que cometiste hacia mí violencia política de género. Así mismo, te comento que el día de hoy te denuncié y si aún no te han notificado, aquí te entrego una copia de la denuncia. Así como uno es... Candidata, candidata, ahorita se venció el minuto, tiene hasta un minuto, pero después le quedan todavía 30 segundos y después quiere ampliar lo que estaba comentando en este momento. Laida miente y siempre ha mentido. Viene cada seis años, negocia y se va. Hace tres años prometieron los de Morena que iba a llegar Pemex a la isla, que iba a generar empleos. Ni la refinería igual la prometieron en la península de la Tasta. Nunca lo hicieron, siempre han mentido. Yo no he conocido a una persona con tanta habilidad para mentir como Laida. Yo le pregunto, ¿cuándo Laida va a llegar la refinería Tasta y cuándo va a llegar la refinería Tasta? Antes que nada, señora candidata Laida, bienvenida a Campeche. Me ofrezco para darle un tour cuando usted así lo desee. Y aquí yo le quiero comentar. Yo no sé quién está mintiendo. Dicen que aquí el presidente reconoce a Campeche precisamente en seguridad, en crecimiento, pero también en transparencia. Y lo dijo hace poco que vino. Que por cierto, el presidente ya vino más veces a Campeche en lo que es presidente que usted, en lo que es toda su vida. Aquí tenemos a uno muy cerca que me parece que ya es irredento. No se cansa de mentir, de robar, de su vida frívola y de ofendernos a las mujeres exhibiendo su misoginia. Soy otra de las víctimas y por eso hablo. Lo mismo engaña en su vida privada que en su vida pública. No tiene principios. Y eso nos hace pensar que de hombre tiene... Muchas gracias. Gracias, candidata. Al candidato de Mineralito. Mencionamos a tu tío, Cristian, porque tú eres un títere de tu tío. Por eso traje este títere. Por eso hablamos de tu tío. Y aprovecho para hacerle un cuestionamiento.